La realidad, un partido en el que Peñarol solamente se enchufó, se activó, se prendió en los últimos 15 minutos. No más que eso. Y esto es tal vez lo más preocupante para la Riera. Cerrito lo jugó con un 4-4-1-1, Vila de enganche y el Pelo Ortiz con sus 40 años recién cumplidos, siendo la referencia en el ataque. Acá una jugada que la arranca Vila y que la termina él. Hay una gran corrida del Mota Gargano para intentar complicarle la posibilidad del tiro. Y aparte para no dejarlo poder enganchar hacia la izquierda. En Peñarol volvió a Aguirre Garay, le costó la verdad que tener el nivel de otros partidos, le faltó también potencia incluso para ir al ataque. Jugó Carrizo en el comienzo contra la izquierda, Zeppellini detrás del 9 que era Álvaro Martínez y la Quintana por la derecha. Cambio. Quintela, el entrenador, se fue lesionado, calzada. Uno de los dos lesionados que iba a tener este primer tiempo. Miren lo que le pasa al Mota Gargano. Ve venir la pelota cuando amaga a acelerar. Dolor en el aductor. Y enseguida se da cuenta que había que parar. Todavía no se conoce por parte de Peñarol qué tipo de lesión muscular tiene, cuál es la gravedad de esta lesión muscular. El jugador hace un rato se... digamos que utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo y las preguntas de la gente. Pero dijo que pronto iba a estar juntos con sus compañeros luchando por los objetivos que Peñarol tiene. En Peñarol el de los jugadores más claro con la pelota fue Zeppellini y este tipo de situaciones donde Carrizo le permitía a algún jugador tener chance de gol. Acá es la Quintana el que gana muy bien la espalda de Payante en el lateral izquierdo y termina teniendo esa chance para tirar. Álvaro Martínez inicialmente pedía la pelota. Si le daba la pelota para mí, para pesar era obse. Y segundo, no estaba tan fácil el pase. Por lo que yo creo que la decisión de la Quintana era la correcta. Tirarla a cruzar. Lo que pasa es que la red ayer tuvo un gran partido. Rol de Cachila en la salida. Miren la jugada que va a tener Cerrito. Tal vez la más clara. No, tal vez no. La más... En la que... En la pelota estuvo más cerca de la red en todo el primer tiempo. Lo tuvo Vila. Sin embargo, la bola fue cerca del tagu de la tribuna Amsterdam. Esta es la única que se puede entender como que Cerrito estuvo cerca de poder anotar en esos 45 minutos iniciales. Musto, jugando en esa posición de volante. Ya había entrado Mancilla por Gargano. Entonces, Musto estaba mucho más posicional. Más cerca de sus compañeros, los zagueros. Esta es una jugada que tuvo algún... A ver, que tuvo un análisis como... Para ver si era para Rojo o no. Bueno, por cómo impacta la pierna izquierda de Cachila Arias en la pierna de Vila. O sea, si la pierna de... El pie de Cachila iba de lleno, su suela, contra la pierna de Vila, era jugada roja. Como esto no sucede para mí, ya desde ese lugar no se justifica la expulsión. Y sí la tarjeta amarilla. Para mí la resuelve bien esa Antonio García. El Pelo Ortiz, un control fácil que le deja hacer la defensa de Peñarol. Un jugador que aparte de controlar, tuvo tiempo para girar. Musto dice... Ahí va. ¿Quién lo toma? Nadie lo toma. No lo toma Menose, no lo toma Cachila. Y la chance para el Pelo Ortiz. Peñarol seguía, créanme, jugando con una tranquilidad... Que no se justificaba para la necesidad que tenía con el triunfo. No se olviden que estaba jugando Cerrito, que era el último de campeonato y que sigue siendo. Gran pase de Carrizo para Agustín Álvaro Martínez. Que acá se abre un poco hacia la derecha, queda con menos ángulo. Bueno, pero patea y estaba Larrea, que fue el mejor jugador que tuvo, yo creo, que el partido. Otro arranque del Pelo Ortiz, que aguanta, aguanta a ver si alguien le pasa por la derecha. Como nadie pasa la línea de la pelota, termina pateando. Pelota fácil para Kevin Dawson. Otra jugada de Cerrito que de a poco tuvo algunos momentos en el primer tiempo en el que se soltaba. A veces soltaba uno, como Franco Martínez en este caso. A veces se soltaba hasta un jugador por el lado opuesto donde iba la pelota. Cerrito no arriesgó mucho, esta es la realidad. En esta jugada Cerrito pide penal. Para mí Franco Martínez cae por decisión propia y no por ese contacto que se da contra el jugador Hernán Menose. Bien también García en esta. Carrillo ahí contra la izquierda. Ya había entrado Beatriz, había entrado Bentancur, había salido Álvaro Martínez. Y este yo creo que es el mejor momento de Peñarol. Primero porque cambia la actitud del equipo. Segundo porque se da cuenta que había que acelerar. Y tercero porque Beatriz y Bentancur entre ellos dos generaron algo. Van a ver una para cada uno. Esta es la primera. Beatriz se la da a Bentancur. Buena atajada del arquero Kevin Larrea. Va a venir otra donde Bentancur se la da a Beatriz. Y es espectacular la manera con la que le pega el argentino. Ni hablar de la atajada de Kevin Larrea. Les dije, el jugador del partido saca una imposible porque él estaba adelantado. Adelantado por cómo se daba la jugada. La pelota va hacia donde él está. Pero va con una potencia que lo podía llegar a complicar al arquero de Cerrito. Una pelota quieta. Y esta es otra chance en la que pareció que el gol podía caer. Todo esto es en los últimos minutos del partido. Llegaba Mancilla finalmente para patear. Acá el despeje que da Kevin Larrea es hacia donde puede. Bonifacio es uno de los jugadores que también pateó en algunos casos en este segundo tiempo. Y van a ver, por ejemplo, cómo ya en el final el lateral izquierdo tiene esa buena posición. Primero para controlar y luego para patear. Y el arquero otra vez sacándola. Yo creo que en el final Peñarol jugó acorde a lo que puede. Y marcó una diferencia en el final en tiros al arco, acorde a lo que podía. Ahora, no se puede regalar tanto tiempo en un partido de fútbol. Yo no creo que Peñarol sea subestimado. Creo que Peñarol no entró enchufado como debía. Y que le faltó como esa energía para ser un equipo que hasta en un momento por lo menos se enojara. Porque Cerrito a veces cortaba el juego y demoraba la reanudación. Fue un equipo demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo para el peso del partido. A tal punto que el empate de ayer y el triunfo deportivo maldonado también lo lleva a Peñarol a despedirse del torneo de apertura. Los dos grandes están con la misma cantidad de puntos. El tema es que, a ver, Peñarol en la Copa Libertadores tiene un triunfo. Nacional todavía no ganó. Peñarol ganó el clásico de este torneo de apertura. Nacional lo perdió. Entonces, es como que en los dos está mal la mano. Si su rival estuviera primero, sería un caos. Pero como los dos se miran entre ellos, se ven iguales en la tabla y se ven mal, es como que a la larga parece que esto pasa. Y piensan que el futuro va a ser mejor.